...pura música, ¿no? Y Casa Popular es pues una casa de pueblo, de las personas. Entonces, en una entrevista me comentaron que lo que es el parque del reloj, había canchas de fútbol. Entonces que no había tanta... pues era solo una cancha para todas las ligas que ahí había. Entonces me comentaban que el presidente Echeverría vive en la calle de Magnolia. Entonces cuando llega la presidencia en el 70, van los vecinos y le tocan a la puerta y le preguntan que si él, pues que si les puede construir más canchas. Y les dicen, no les voy a construir una cancha, les voy a construir una canchota, ¿no? Entonces él va a la iglesia de San Jén Perónimo y habla con el padre Pardinas. Entonces el padre Pardinas, como está con toda la comunidad, le empieza a pedir ideas, ¿no? De pues qué podemos hacer aquí. Y el padre Pardinas le dice, ah, pues yo conozco antropólogos, yo conozco sociólogos. Podemos ver con la comunidad realmente qué es lo que se necesita, ¿no? Porque si ya se va a invertir en un proyecto, pues que sea algo bueno. Entonces empezaron a hacerle encuestas a todos los pobladores de aquí. Y pues vieron que los jóvenes necesitaban espacios de esparcimiento, no solo fútbol. Necesitaban un lugar de artes. Y también necesitaban como que irse capacitando para el futuro. Entonces a partir de eso se elabora el proyecto, le hablan a un arquitecto y empieza a hacer como que esbozos así de, con todas esas características. Y ya le empiezan a decir qué necesitaban, ¿no? Pero también Echeverría es el padre que quería que fuera un proyecto popular. Que quería que la gente se inmiscuyera en todo lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Entonces ahí me vino la idea de que, como nos comentan, que había colonias de japoneses, por los sembradillos y todo eso, ellos tienen mucho esta parte de que todo lo hacen en comunidad. Entonces lo que hacen aquí es que una vez que ya tienen el proyecto, el diseño se lo muestran a la comunidad, que hacen así como un comité, y les dicen, así les parece bien. Y la comunidad dijo, ah, así está perfecto. Entonces una vez que ya está elaborado, se hace una campaña de concientización y se le empieza a avisar a los vecinos, pues que vamos a hacer esta casa popular, es de todos, vengan a trabajar, ¿no? Vengan los domingos y aporten lo que ustedes puedan, ¿no? Entonces la gente lo que vino a hacer los domingos era, limpiaban el terreno, atarraban construcción, ¿no? Pues que salían de la bañilería, pues le entraban a esa parte, ¿no? Y pues en la semana ya trabajaba lo que era la gente del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Ya había cinco comités vecinales y los vecinos se conocían, pero fue una integración muy distinta el empezar a conocer al vecino, de, ah, pues yo sé hacer esto, o en las pláticas, en las jornadas, ¿no? Entonces lo que sucede es que los vecinos se empiezan a conocer más, hay una unión muy, muy fuerte entre ellos, y empiezan a decir, no, pues ¿para qué nos esperamos a que este espacio esté construido? Para poder hacer actividades. Entonces entre ellos se empiezan a dar talleres, pero se empiezan a ir a las casas de los vecinos, y se empiezan a conocer entre ellos. Entonces, una vez que ya se inaugura casa popular y todo eso, pues ya había conjuntos de vecinos y esos mismos vecinos llegan y empiezan a exigir como que espacios de, ah, pues yo quiero seguir el taller que yo inicié en mi casa, ¿no? Entonces se les da aquí algunos espacios y así empiezan. Entonces, como estaba retomando el modelo japonés, pues entre el mismo comité de vecinos que ya estaba como que muy distribuidos en la administración, empiezan a decir, no, pues este, ¿por qué no? Si ustedes son parte de esta comunidad, ¿por qué no se meten todavía más, no? Entonces ellos lo que empiezan a hacer es que, aparte de que daban los talleres, aparte de que traían a sus hijos, pues empiezan a decir, pues nosotros nos encargamos del mantenimiento de esta unidad, ¿no? Entonces empezaron a poner así en orden para hacer ellos, este, pues el aseo de las instalaciones, prepararlas y llevan a dirección, ¿no? Porque ese es un modelo muy japonés, ¿no? De que lo que tú ocupas lo tienes que volver a dejar en su lugar y lo tienes que mantener limpio y funcional, ¿no? Y bueno, este, de ahí ignoro la fecha en la que empezó a separarse un poquito esa parte de que los vecinos estuvieran tan indiscutidos en la administración, porque ahorita ya es más un espacio delegacional, ¿no? Que se tienen que pedir los permisos y eso, y ya no hay tantos vecinos que den los talleres ahí, con falta un poquito de investigación. Y bueno, algunos personajes que han estado viniendo a este sitio es Dama Sol Pérez Prado, también ha estado el Circo de Cepillín, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Valeta Amalia Hernández, Johnny Laboriel también ha estado aquí, y también, este, por la calidad del espacio y la actitud y, pues, la belleza, también se le alquilaba a eventos de Vanamex. ¿No? A mí también me llamó muchísimo la atención porque los que vieron al principio el folleto que nos mostraron aquí de Casa Popular es una vista aérea donde si ven, todo es, este, tierra, ¿no? Todo es lobo, ¿no? E incluso en las entrevistas nos decían que en tiempo de lluvia se tenían que poner sus botas y agarrarse de donde pudieran porque se resbalaba la gente, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, bueno, en los 70's, un espacio así donde todo era pueblo, ¿no? Imagínense que, o sea, hubiera centro médico, porque no había centros médicos cercanos, ¿no? Que hubiera esta parte deportiva que es, este, el gimnasio techado, ¿no? En los campos de fútbol, la guardería, ¿no? El alberca olímpica, ¿no? O sea, una alberca olímpica cuando de por sí no hay, este, ni siquiera un camino bien hecho, ¿no? Entonces yo creo que sí fue de alto impacto este sitio en esa época, ¿no? Y aparte se empezaron a dar talleres de oficio como carpintería electrónica, ¿no? Y también en una entrevista se arrojó, que por ejemplo dicen, se cerró la fábrica, pero si hubiera habido al menos un Conalep, hubiera cambiado la visión y se hubiera hecho, buscado otra forma, ¿no? No que se quedaron todos los obreros sin empleo, ¿no? Y en los 70's que estaba todo eso como que de la mano, o que dieran taquimecanografía, yo creo que sí se me hizo como que un salto, ¿no? Algunas personas que no son vecinos específicamente de aquí, me decían que ellos venían aquí a talleres y muchas veces los canalizaban a estudiar en la normal, ¿no? O sea, aquí no había tantos grados de oficio, ¿no? O sea, todo era pueblo, ¿no? Entonces sí fue así como que de alto impacto un lugar con todas estas características, ¿no? Y se me hace muy asombroso que en un pueblo hayan puesto un lugar con todo esto. Y bueno, de las actividades deportivas que aquí se daban eran fútbol, básquetbol, voleibol, natación, judo, karate, gimnasia, también se dice que daban box. En las sociales había guardería, primeros auxilios, lavandería, cultura de belleza, alfabetización, servicio médico y funeraria. En las culturales se contaban con biblioteca, cine, teatro, periodismo, serigrafía, iniciación al arte, oratoria, creatividad literaria, inglés, francés. Y en las tecnológicas, carpintería, electromecánica, guerrería, farería, collería, serigrafía, biografiado, artes plásticas. Ya mucho después se crea ese gimnasio ya con aparatos deportivos y se crea también lo que es la casa del maestro. La casa del maestro, el objetivo era como que todos los maestros jubilados y pensionados, ¿no? Entonces como querían seguir a cienidades, pero ya no estaban trabajando, pues consiguen ese espacio en este sitio y lo que empiezan a hacer es más actividades de teatro, oratoria, incluso empezaron a dar taller literario y gente de ahí empezó a crear libros, ¿no? De hecho, ahí tienen una colección de todas las personas que han publicado libros, pero que iniciaron ahí hasta el mes. Y bueno, esa es toda la información que tengo de este sitio. Perfecto. Gracias. Yo te puedo complementar que el año pasado vinieron los guapos. Televisa renta mucho, este, es más. Y aquí hicieron una grabación. Hablo de lo actual que yo creo. Y el administrador nos contaba. O sea, no estoy de nada más de las personas que es mi amigo y lo utiliza mucho para eso. En la historia de la Casa Popular, yo recuerdo hace ocho años, se dieron las playas. Se escucharon con un programa a nivel delegacional que se dieron las playas. Entonces, este era un punto de encuentro maravilloso para la gente. Tenían el área VIP que siempre sigue siendo, el área de las Palapas. Y aquí eran, pues era la playa, venían adultos mayores, venían de las comunidades, de diferentes delegaciones, porque era considerada uno de los mejores lugares de ese nivel de la playa. Ya después otros contarán la historia, por qué se fue, las cosas que no estaban consideradas, en cuanto a limpieza, higiene, muchas cosas de ese tipo. Pero también aquí en Casa Popular se puso la playa de la Macalena Conferes. ¿Qué llamaban las playas de Marcelo? Bueno, hablamos a nivel administrativo, pero regresamos al enfoque comunitario. Llegaban los, llegaba, aquí era la convivencia, se daba muy bien. Ven la mesa blanca y así que pones la sombrilla roja, le ponían así, ¿no? La patita. Y hubo un momento en una administración que inclusive hubo tatuajes y las trencitas, ¿no? Porque la idea era cada año ver que fuera lo que más se pareciera a la playa. Bueno, yo quisiera aportar que va junto al tema de los murales. Lo que acaba de decir Gaby corresponde a algo que se construyó con Vasconcelos. Es un poco a la cuestión de las brigadas culturales o las misiones culturales, que es la antesala a las casas culturales. De hecho, este proyecto es copiado por los franceses. Ahí se arroja el primer término de promotor cultural que se enfocaba en el maestro y Vasconcelos lo que hace es crear toda una campaña cultural impulsando el arte, que el arte en esos momentos se podría considerar el inicio del muralismo mexicano. Por ejemplo, en la entrevista con el maestro Ariosto, él nos decía que el muralismo mexicano corresponde para él desde los antiguos mexicanos. Menciono antiguos mexicanos porque igual para mí se me hace un poco, no sé, despectivo hablar de prehispánicos o esas cosas. Y él también hacía énfasis en eso de que nos podríamos quitar ese estigma y hablaba de que el muralismo mexicano tiene esa cuestión desde los códices que la esencia del muralismo es una narrativa, es contarte algo, transmitirte algo. Con Vasconcelos se forma este impulso a los artistas. Podría yo mencionarles, por ejemplo, el primero que destacaría que a lo mejor para muchos no es importante sería el doctor Alt, que es un seudónimo. Él se pone así por un vocablo náhuatl que es Alt, es como agua, y de ahí pues vendrían los que ya casi la mayoría conocemos como Siqueiros, como Orozco, como Rivera, que ellos son pues parte fundamental para narrar historias que tienen cuestiones políticas dentro de sus murales. Para nuestro Ariosto el muralismo tiene que estar en la urbe. Él habla de que las cuestiones que están dentro de un recinto ya le llamaba el paredismo. Para él el urbanismo es un medio importante para los murales porque la esencia de un mural es transmitir una historia y esa historia tiene que ser épica, tiene que tener la fuerza de la epicidad para que tenga un diálogo con el espectador. Entonces, yo creo que si podemos vamos a observar el mural que está acá afuera y les puedo seguir explicando qué es lo que hablaba el muralista. Antes de eso me gustaría hacer un pequeño recorrido aquí a la Casa Popular. Si recuerdan cuando estuvimos con los adultos mayores ellos utilizan bueno, tendríamos que hablar de qué pasa con el ágora, cómo se construye, por qué, para qué, estaría pendiente. Pero, si recuerdan ellos decían de los árboles que los árboles medicinales y yo les comenté que había visto la planta de lavanda allá atrás. Acá está. Hay una y otra acá atrás. Así que, justo nada más vemos ese recorrido a lo mejor con esa visión de lo que nos dijeron en las entrevistas y a partir de lo que nos dice Gaby, que era como un modelo que sí se fue llevando a las casas en diferentes lugares y que sigue en la memoria de la comunidad contra herencia. Bueno, también antes justo con lo que decía Gaby, el modelo vasconcelista se fue perdurando y perdurando y perdurando a lo que hoy en día conocemos como casas de cultura y mencionaba los talleres que se daban. La idea era dar conocimientos extra clase y de ahí también surge un personaje importante que es el maestro rural. El maestro rural tiene también su aparición en estas misiones culturales de vasconcelos que podría muy bien encajar en lo que es hoy Casa Popular porque corresponde a toda la esencia de aquel entonces del movimiento vasconcelista que se quiere. Vamos a ver.